Desde luego, Marta, porque a menudo los han definido como una auténtica leyenda, historia viva del rock and roll. Los Rolling Stones cumplen medio siglo en los escenarios y lo hacen con la misma energía del primer día. Los movimientos de Su Majestad y temas como Satisfaction o Paint Me Black continúan fascinando a las nuevas generaciones que ven en este grupo británico a todo un referente del rock. Para hablar de ellos, nada mejor que remontarse a sus inicios. Corría la primavera de 1962 en Londres cuando un guitarrista de 20 años, Brian Jones, puso en marcha su sueño de formar una banda de rhythm and blues. Convenció al cantante Mick Jagger y a su amigo el guitarrista Kate Richards y a ellos se unieron Dick Taylor al bajo, Ian Stewart al piano y Mick Avery a la batería. Y el 12 de julio de 1962, el grupo hizo su primera actuación con el nombre de The Rolling Stones. Muy pronto su popularidad empezó a crecer, al mismo tiempo que la de otro joven grupo musical integrado por cuatro muchachos de otra ciudad inglesa, los Beatles de Liverpool. ¡Suscríbete! 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 Unos desde Liverpool y otros desde Londres hicieron de su música una auténtica revolución. Removieron los cimientos de la vieja sociedad inglesa primero y de todo el mundo después. Su influencia se dejó notar en los movimientos sociales y culturales que aparecieron en los convulsos años 60. La discográfica Teca Records, que había rechazado anteriormente contratar al cuarteto de Liverpool, ató a los Stones, que de esta manera empezaron a grabar sus primeros temas en los estudios Olympic de Londres. Pero mientras los Beatles sólo fueron capaces de resistir a su enorme popularidad y adulación el tiempo que duró aquella década, los Stones, con Billy Wyman y Charlie Watts y sin el malogrado Brian Jones, que abandonó el grupo en 1969, empezaron a forjar una historia irrepetible, la de la banda de rock'n'roll más grande del mundo. 50 años después continúan juntos, gira tras gira, de una punta del globo a otra, álbum tras álbum. Cinco décadas tocando a todo ritmo les han convertido en la banda más longeva de la historia. En 2008 Kate Richards y Nick Jagger habían cumplido la edad de la jubilación. ¿Iban a celebrarlo con la retirada? No. Su particular modo de celebración fue la gira Bigger Band, iniciado un año antes con cinco etapas que les hizo ganar 660 millones de dólares americanos, convirtiéndose así en la gira de conciertos que más dinero había recaudado en la historia. Y si había alguna duda de que los Rolling Stones seguían ostentando el título de mejor banda de rock'n'roll del mundo, el director cinematográfico Martin Scorsese inmortalizó para el celuloide uno de sus conciertos en su documental Shine a Light. En los Rolling Stones el tándem formado por Nick Jagger y Kate Richards, a lo largo de una carrera tan espectacularmente longeva, ha sabido añadir varios géneros a su clásico repertorio de rock'n'roll. Pero en casi todas sus piezas está presente una receta a base de melodías sencillas y letras crudas, inspiradas en temáticas sociales y de marcado contenido sexual. Un estado de forma que sobre el escenario parece inagotable, hace que nunca una leyenda haya estado tan viva. Bien, pues del mejor grupo de rock'n'roll de la historia vamos a hablar en los próximos minutos. Con nuestros invitados paso a presentarles a Alfred Crespo, director de la revista Ruta 66, una de las publicaciones insignia en nuestro país. Lleva más de 25 años en los kioscos con la música rock como referente. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Está también con nosotros Jordi Uell, coleccionista y fan de los Rolling Stones. Bienvenido. Muy buenas tardes. Nos acompaña también Carlos Domínguez, Charlie, músico bajista del grupo musical Los Suaves, que en 1999 actuaron en Santiago de Compostela como telonero de los Rolling Stones. Bienvenido, Charlie. Venga, ya. Y por último nos acompaña Aurelio Morata, productor musical, miembro original del grupo Los Rebeldes y productor del álbum 50 años de satisfacción, un trabajo que rinde homenaje a este medio siglo de los Rolling Stones. Bienvenido también. Hola, buenas tardes. Bueno, pues si os parece vamos a comenzar esta mesa abierta para hablar de este mítico grupo. ¿Qué secreto tienen los Stones para que después de 50 años sigan rodando por los escenarios, sigan llenando estadios y ostentando esa corona como uno de los mayores grupos de rock de toda la historia? Sí, yo creo que son el grupo mayor en todos los niveles, en todos los baremos que se puedan utilizar para mesurar una cosa tan poco medible como es el rock and roll. El truco seguramente, la gente ya lo achaca mucho al tema de intereses económicos y tal, pero yo creo que es un tema transgeneracional. Son una banda que por la misma duración de su carrera ha acabado uniendo a padres con hijos y a este paso a abuelos con nietos. Es un poco un icono, un tótem y se mantienen en activo posiblemente por eso, ya no solo por las dimensiones, porque ya no venden las entradas que vendían. Nadie vende las entradas que se vendían antes, pero realmente sí que son el icono. Cuando hablas de rock and roll lo primero que se te ocurre son ellos. Pues mira, yo creo que se unen varias cosas. Primero que son gente que le aman mucho a la música y para seguir en esto te ha de gustar la música. En eso los Stones han demostrado que cogieron ya una base que era la música negra y han seguido con esto y creo que siguen un poco la estela de los músicos negros, como Vicky King, que siguen en el escenario. Por otra parte hay un personaje como Mick Jagger, que creo que a nivel de negocios es uno de los grandes capos de cómo manejar el negocio de la música y es un hombre ambicioso. Yo creo que dinero ya no nos hace falta, pero es una ambición ya personal. Seguimos ahí y soy capaz de tirar esto para adelante. Creo que es un poco también parte del secreto de los Stones. Aparte de lo que ha dicho Alfredo, que ha admitido que hay un montón, naturalmente. ¿Talí, tú lo opinas? Yo discrepo. Con los dos ya, además. No, está bien lo que habéis dicho. El que le apasiona la música, no sé, alguien con, en aquellos momentos, según la información de 30.000 millones en su cuenta corriente de pesetas, La pasión de la música queda muy agradecida Los Rolling Stones fueron muy grandes inicialmente Para mí Y crearon esa base Que les llevó a lo largo de todos estos años Después sacaron temas Que estaban muy bien Pero estaban vendiendo ya nombre En vez de canciones Los Rolling de los 60 Y de la década de los 70 Y después algo muy puntual y esporádico En cuanto a algún disco que hayan sacado Pasión por la música Yo creo que es pasión por el poder Entonces el poder de tener gente Que la has conseguido a lo largo de esos años Te siguen, compran tus entradas Evidentemente menos Pero su estadio Calderón Y el No Camp también se lo llenan Que ya está bien Más los otros Y entonces ahí consiguieron todo ese éxito Pero evidentemente siempre juegan Con ese repertorio de canciones Que le han sido clásicas Muchísimas, seguro Las hay, las tienen Y todos tenemos esos discos claves O casi todos Entonces lo hacen ahora Pues un poco Pues como decía en una entrevista O en un comentario Lo decía Charlie Watts Yo sigo la música Porque si no Si dejo la música Me convierto en viejo Y entonces la música te lleva A un estatus O un estadio En el que te sientes De alguna manera Y físicamente a lo mejor ¿Sabes? Al margen de todo lo que Lleven ellos encima ¿No? Pero que no Tenés una música que te vienes abajo Supongo que pasa como mucha gente Que deja su trabajo Se retira y se viene abajo Pues en la música más Y entonces por eso continúan Continuarán Y lo tienen ya el camino hecho Lo tienen muy fácil Escuchemos ayer Yo pienso que son una banda Que en su historia Pues se han definido Por la supervivencia Han sufrido pues Los principios Historias de Con las mujeres Con Anitta Pallenberg Cuando estaba con Brian Jones Que se fue al final con Keith Luego en los 80 Keith y Jägger Estuvieron muchos años sin hablarse Ha sido una historia un poco Muy dura O sea Bastante Como un matrimonio Dijéramos Con sus altos y bajos Y lo que es verdad Es lo que decía él Porque en el principio Pues cuando se empezaron A sacar discos Nadie pensaba Que podían durar Pensaba que era una banda De un disco o dos Y como se solía hacer ¿No? En One Hit Wonder Y ellos muy buenas Claro Pero si se puede decir Que en estos 50 años La música de los Rolling De los Stones Han cambiado Ha modificado Se ha transformado ¿No? Sí ¿Cómo definimos entonces Su música? Porque Jägger es un tío muy listo Es un camaleón Esto es lo que decía un poco Aurelio Es un hombre que Además de seguir pirrado Por el blues Primigenio Lo que sea Es una persona que sabe adaptarse Yo no me imagino a los Beatles Hoy en día Aunque estuvieran vivos Y siguieran Esta capacidad de adaptación No la tenían Jägger es un tío camaleónico Es capaz de adaptarse A la música disco Que sale en Nueva York En las discotecas Y mantener todavía Un cierto ADN original ¿No? Yo que incorpora Juega con el reggae Cuando los blancos Todavía no lo hacen Richards está ahí detrás Pero yo creo que la mente Calculadora Seguramente él no sabe hacerlo Y para eso estaba aquí ¿No? ¿Esa sería una buena definición Música camaleónica? Bueno, no es la definición De los Stones Música camaleónica Que se han adaptado Se han adaptado a los tiempos Eso sí Sin perder su Bueno, a veces se han perdido un poco En los 60 tuvieron un momento Aquello de que se encontraron Un poco perdidos Cuando hicieron este disco Yo creo que fue uno de los A ver, vamos a enseñar Personalmente, ¿no? O sea, uno de sus El Satanic Majestic Es un disco extraño Yo creo que en esa época Se estuvieron un poco perdidos Pero luego volvieron a las raíces Que es el blues Y alrededor de esto Han ido construyendo Y han ido Pues aquello Chupando De las tendencias Actuales Pero incluso este Que es uno de sus discos Más anticomerciales Al final acaba convirtiéndose En un disco mítico Que Jordi debe tener 14 veces O 15 Porque hasta La psicodelia más Sin sentido Ellos acaban dándole Un toque a Stone Que es un poco Lo que quería explicar Saben jugar con muchas piezas Y ser los Rolling Stones Hagan lo que hagan Charlie, ¿tú lo definirías La música de los Stones? Es que Jordi no es normal El tío con todos los discos Así No es una persona normal No representa a la mayoría Cada uno Nosotros tenemos Está bien, Jordi Sí, sí Alguno te lo llevaré Te haré un juego de magia Y a verás Qué decir A ver No lo sé Los 90 Y en la década de 2000 Los Rollinos Estuvieron bien Iniciando sus giras Pero los discos Que grabaron Evidentemente O eres muy fanático Y si te gustan O haces que te gusten Porque eres muy fanático O si no No son los Beatles Perdón Los Rolling De los 60 Y de los 70 Paul McCartney También tenía vista comercial La tiene De hecho Ya está aguantando Pasa que los Beatles Están a mitad muertos Y los discos de Paul McCartney Son bastante peores Y el mismo Están medio muertos La mejor época Que apuntaba Charlie De la música De los Stones Los 60 70 A nivel creativo Quiero decir Yo pienso Que hubo una época Que definió Los 3 o 4 discos Más importantes De los Stones Que fue cuando entró Mick Taylor a la banda Brian Jones Evidentemente Fue el formador Fue el que Orientó un poco Al principio Pero el que le dio Un poco de sentido A los mejores discos Fue Mick Taylor Gran guitarrista De blues Que había tocado Con John Mayer Antes de incorporarse A los Stones Y para mí Fue la época Más productiva En directos En los discos Yo estoy de acuerdo Que creo que la edad De oro de los Stones Son los 70 Pero desde Larry Bleed Hasta Bueno ya empezaron Con Vegas Banker 68 Hasta todos los 70 Yo creo que son maravillosos Parte Cogen Yo creo que La edad idónea Entre los 30 De los 40 años En plenitud de facultades Una época También muy creativa En los 70 Yo creo que Casi todos los estonianos Estamos de acuerdo En que los 70 Fueron la época maravillosa De hecho Había ya quien le reclamaba Que se mataron En un accidente de aviación Al finales de los 60 Pero bueno Nick Kohn El crítico de rock Un periodista Que además fue Fue el sábado noche Suyo y tal Él decía Estos han de matar En un accidente de aviación Ahora Antes de que se conviertan En unos personajes Calucos Mayores Y se lo van a dejar En el punto ideal Era un poco duro La idea no era muy Un poco rofampolés Se lo adelantaron Los linear skin A esos los axe Se lo adelantaron Y poco Así les fue Yo me alegro De que estén vivos Y que hayan seguido Pero sí que Realmente Nick Kohn Debe estar ahora Reafirmándose En sus creencias Viendo ya Viendoles mayores Y que posiblemente Esa arrogancia Es imposible de mantenerla Lógico Perdón Aunque Jordi No estará de acuerdo Pero es que el rock and roll Tiene 80 años ahora O 60 Sí pero nunca puede ser Tan chulo Muchos años Como eran ellos Pero por ejemplo Es que tiene que vivir Porque Estados Unidos No te va a facilitar Tu vejez O sea es una sociedad Que no te Entonces tiene Jolly Winters Ya está en una silla De ruedas Tocando Se sienta para tocar Porque tiene que seguir Viviendo y trabajando Estados Unidos Te obliga a ello Entonces el rock and roll Tiene los años que tiene Pues de Fast Dominos De Robert Johnson Que es el blues De los años 20 Y tira pa'lante de ahí Bueno pues tiene los años Prepárate Porque te van a Terminar a obligar A ti también Yo soy el americano Yo soy el gallego Yo soy el dorense Yo soy el dorense Y entonces Quiero decirte Es una sociedad Que no viste En muchas cosas Pero en otras no Pero hablan Y ya remato Te obligan a hacer eso Y el rock and roll Uno tiene derecho A escuchar la música Por una cuestión de sentimiento Tenga la edad que tenga Y nunca puedes Arruinarte a los 40 años Y contra lo que luchabas Ser Eso jamás se puede Yo escucharé música Mientras me dure La capacidad auditiva Y escucharé música Tenga los años que tenga Y desde Death Metal Hasta lo que me apasione Y nunca voy a poner trabas A que yo pueda disfrutar Con algún tipo de música Jamás No Totalmente de acuerdo ¿Tienes intervenir? Sí, bueno Antes comentábamos Que la etapa más productiva Pero tampoco vamos a renegar De la época de Brian Ni la época de Ronnie Al cual admiro muchísimo Y yo pienso que Cuando Mick Taylor Decidió marchar de la banda Primero porque no dejaban Colaborar en temas de composición Y aparte que Él entró muy joven Se vio en una banda De rock and roll Que allí solo era sexo Drogas y al límite Y no pudo soportarlo Él lo dejó Y yo estoy convencido De que La mejor elección Fue Ronnie Wood En ese momento Dentro de todos los Candidatos que podían Entrar a la banda La mejor elección Para mí fue Ronnie Wood Y la prueba es que Yo en los conciertos Me gusta estar delante de Keith Pero me gusta estar mucho Siempre delante de Ronnie Porque me parece Un guitarra ideal Para la banda Después de la marcha De Mick Taylor Y ahora que has mencionado La frase de sexo Drogas y rock and roll Esa frase no nace Con los Stones Pero si parece que son ellos Los que arrancan ese viaje Quizás también Teniendo en cuenta Otro ingrediente El del escándalo ¿Qué creéis? Que los negros Pioneros de todo este tema Seguramente se drogaban Más que los Stones Seguramente no Seguro Coges la biografía De Little Richard Y aquello es espectacular Pero era negro Y eran los 50 No había esa sobreexposición Un poco Lo que tú decías El rock and roll Tiene que durar toda la vida Por suerte Y los músicos Es ideal Que no lo dejen Y que sigan Los Stones juegan Su contra Precisamente Que era el primer grupo Al que un equipo de filmación Seguían Mientras hacían Todas esas salvajadas No es que se drogaran Más que los demás Pero sí que se exponían Más Por todo el fenómeno Que les rodeaba Y eso es lo que un poco BB King Tú le puedes perdonar Que con 80 y pico años Salga sentado O Johnny Winter Pero tú no lo has visto En un avión lleno de groupies Cabeza para abajo Y Vale Eso Es la música Bueno ellos creo que Utilizaron eso también Como una herramienta de marketing O sea ya empezó Andrew Lugolham Que fue el primer manager Productor de ellos A explotar esa vena salvaje Que ellos De alguna forma Ya Ya tenían Ya llevaban encima Y él ya lo utilizó Como marketing Aparte él era publicista Me parecía Andrew Lugolham Y bueno Los primeros artículos Ya los orientaron ahí Y supongo que bueno Todo eso ya De todas formas Desde aquí Damos un mensaje Tranquilidad El rock and roll Se puede llevar a cabo Sin drogas Sí puede ser Saxo Saxo Es lo que es Insexual Bueno Bueno Drogas y rock and roll Puede ser El rock and roll Saxo medicamentos Sacso y clarinetes En fin Un montón de cosas Quiero decirte Es que popularizaron Los medios de comunicación A los roll Los roll Eran personas non gratas En los países Que iban a visitar Porque se suponía Y de hecho era así Que se metían Sus dosis Marihuana O algo más Posiblemente En Canadá Fueron filtrados Y no los dejaron pasar Y tuvieron problemas Ahí estuvo muy asustado Que Rick Que Richard Entonces Esos medios de comunicación Cogieron a los roll Y decidieron que Iban a hacer noticia mundial Y cada cosa que hicieran Estarían siempre En las revistas Y en aquellos momentos Las revistas especializadas Y cualquier otro tipo de medio Creo Y siempre fueron muy citados Entonces se quedaron Con la frase Sexo Rock and roll Pero eso Miles Davis Robert Johnson De polígono Y más roga Que en un concierto de rock Que estamos todavía muy mal Volviendo al tema De los Stones Yo no sé Nuestros amigos Nuestros telespectadores Se habrán dado cuenta Un poquito De esta pequeña muestra Pequeños detalles Que has traído De tu pequeño Personal museo Cuéntanos Jordi Porque es una pequeña muestra De todo lo que tienes Sí Me he escogido cuatro cositas Para enseñaros Bueno Es una fiebre que tengo Desde que era un niño Porque De hecho yo nací En el mismo mes Que se crearon los Stones En julio del 62 Y mi padre Pues ya Empezaba a comprar discos Los ponía en el coche Yo los iba tatareando Y ya cuando fui adolescente Pues ya empecé a coleccionar Y hasta el día de hoy Acaparando cosas Acaparando cosas Porque tenemos auténticas joyas Sí Bueno Charly está pendiente De acabar la tertulia Para llevarse algo Aquí os he traído El primer single Que sacaron en DECA El primer single La primera cosa Que sacaron al mercado Fue este disco Bueno Una etapa normal De la discográfica También os he traído aquí Cuatro discos De edición española Que son graciosos Estas primeras Que traducen un poco Si quieres levantar un poquito El título del disco El ladrón guay Pues el no sé por qué El ponle más empeño El si so cold Están fría El enciéndelo El star me up Y el esperando a un amigo Un poco la gracia De que te cambian Un poco las carátulas Que esto ocurre en España En México Hay algunas que son Bastante simpáticas También os he traído Un single De Que es la única canción Que han tocado los Stones Con un idioma Que no fuera el inglés De las tres go by Que aquí la titularon Con el miei lacrime Y es un single También coleccionista Esto es una edición De Disco de Keith Richards En japonés El bandero de los fans Si quieres mejor Enfrenta así Así en frente Una edición japonesa Este es un disco pirata Muy conocido El Cops and Rovers Y esta es una de las primeras Ediciones españolas Un EP español Con Carol Tell me ¿Te llevas coleccionando Desde Bueno desde que tenía 12 años 12 añitos 12 añitos Madre mía No tiene precio Aurelio Has producido 50 años De insatisfacción Un trabajo ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Homenaje a los Stones Obviamente Es homenaje a los Stones Hay 18 canciones Del extenso repertorio De los Stones Era complicado Porque claro La discorción Stones En 50 años Imagínate elegir ahí ¿No? Por suerte claro Hacerlo con los Smoking Pues porque es un proyecto De los Smoking Stones La banda de tributo Considerada quizá La mejor del mundo Haciendo tributo a los Stones Y bueno Nos planteamos Pues primero Elegir Pues 30 y pico temas Grabarlos Y entonces buscar Colaboradores Que sepamos Que sabíamos Que eran fans De los Stones ¿No? O sea Artistas del rock nacional Que quisieran Pues bueno Pues hacer un dueto Con los Smoking Stones ¿No? Característica del disco Pues esta Que hay colaboradores O sea está por ejemplo Está Leiva de Pereza Está Johnny de Burning Está Coquemalla Ariel Roth Carlos Tarque Carlos Segarra Daninello No me gustaría dejarme ninguno O sea Mónica Green Esto estoy yo mismo Que quedó un tema Me lo hice yo O sea Gente que sabemos Que le haría mucha ilusión Estar en ese disco ¿No? Otra característica del disco Es que no hemos hecho Un grandes éxitos O sea No queríamos caer En lo fácil ¿No? Entonces Hay canciones Que han sido grandes éxitos Pero también También hay canciones Pues aquello Que son pequeñas joyas Que los amantes De los Stones Aquellos como Jordi Güell Pues que saben apreciar ¿No? Algunos temas raros Luego A los colaboradores Le dijimos Que les apetecía Les pasamos una lista Y si había alguna cosa Que no estuviera allí Pues bueno Entramos en el estudio nuevo Y lo grabamos Por el caso Por ejemplo De Daninello Pues que quiso hacer Melody Le grabamos expresamente Para él ¿No? Para que pusiera el saxo Y su voz ¿No? Bueno Alfredo Veíamos en el vídeo Una mención Evidentemente Obvia A otro de los grandes Grupos míticos De los años 60 Los Beatles ¿Por qué esa rivalidad? Quiero que también responda Charlie Entre esos seguidores Parecían hooligans ¿No? Entre los Beatles La Beatlemania Es que la comparación Futbolística es muy buena Porque en el fondo Es como los del Barça y el Madrid Ellos son amigos Luego se casan Y se invitan a las bodas Pero si no tienes a un rival Delante La cosa es como bastante Más aburrida ¿No? Y en esa época Hacía falta Tener una Nemes Y es alguien Un poquito Con quien competir Luego ellos se organizaban Y tú cuando sacas el disco Pues yo me espero Y lo saco más tarde Si no te piso Y tú cuántas semanas Vas a ser número uno Pues yo lo saco Dentro de un mes y medio Y o sea Lo tenían todo muy bien montado Los Beatles les dieron A Iguana A Iguana A Iguana No coño A Iguana A Iguana Le dieron un tema a ellos Que fue el primer éxito real De los Stones Ellos se llevaban bien Pero sí que Que esto crea afición Y se ha intentado revivir Muchas otras veces Con Aquí con Charlie Y otros compatriotas Que también os peleaban ¿No? Sí Claro Pero llevó Llevó mucho tiempo Me llegué a Richard Sin hablarse ¿No? Charlie Tuvieron mucho tiempo Sí Pero son las relaciones Esas cosas pasan Con alguien Que vive en Almería Yo no voy a tener problemas Desde Aurense Porque no nos vemos Quiero decirte Que nunca Debería ser un matrimonio Claro Entonces esas cosas entran Te enfadas Vuelven Después te sacan dinero Te dicen Te convencen Es posible Mira vanidad Esas cosas Y te apuntas ¿Entiendes? Después haces una siguiente gira Y son pelillos a la mar Y ahí es lo que tú dices Mayaguer es una persona Que debe tener capacidad De convicción Porque está manejando dinero Y cuando a alguien Le gusta el dinero Tiene una capacidad Enorme de convicción Te la lía Dicho esto Éramos nosotros Quizá no los Beatles Y los Rolling Cuando Éramos nosotros Pues en el colegio Que teníamos Esa diferencia Porque queríamos marcar Que nuestro grupo Era el mejor Siempre fui más Más Rolling Stone O sea Ahora también Soy más Stone Que Rolling Las cosas Van cambiando Y Y los Beatles Me gustaron un poco más tarde Porque eran pop Beatles Eran pop Pues ahí tenías Todo una Un surtido Animals Games Que era gente Los animals Ya eran más Más contundentes Y entonces los Rolling Igual Llegaron Con un sonido Más sucio Más blues El blues De los pantanos O intentaban Confiar a los negros De esa época Entonces llegaron En ese momento Y llegaron ellos Y tres fueron Quizá los primeros Porque el primer disco Que era el Comón Era el primer tema Que sacaron ¿Sabes que los Stones Perdón Sí, sí, no Interrumpo Poniendo una Ayúdame Sí, no, no Los Stones Rápidamente Lo que hicieron Fue dejar entrar El pop En su música Porque era la Forma de escalar En las listas Y de entrar En un público Maritario Así como los Animals Se mantuvieron Los Pretty Things Y muchas bandas De Rhyman Blues Se mantuvieron En el Rhyman Blues Ellos triunfaron Porque dejaron Fueron Camaleónicos Pero eran un poquito Más sucios Que los Beatles Marcaban una Ah, no Que los Beatles Por supuesto Ahora, los Beatles Claro Y después Tampoco hay parangón Porque los Beatles Murieron En cuatro o cinco años No duraron más Se separaron Y esto Llevan todo Una longeva carrera Entonces Comparar esas historias No Éramos los seguidores Que siempre queremos rivales Siempre lo mejor Que tenemos de un lado Y eso ocurre En tu barrio Ocurre en tu barrio Ellos También un disco Un pirata Que hay canciones Que tocan ellos juntos Canciones inéditas Que no han salido Al mercado Y son canciones Que tocan los Beatles De los Stones Y se colaboraban En canciones Unas con otros Pero eso Es mucho más divertido Tener a alguien Con quien meterte Un poquito Claro De buen rollo Aprovechando Aprovechando Si me disculpas Aprovechando Que te tenemos En la mesa Te tenemos que preguntar ¿Cómo fue aquel año? Pues tú me apunto De que me hace un rato Así que preguntar A mí El 1999 Charly Teloneros de los Stones Los Suaves Sí ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos Bueno Inesperado En el momento Que nos dijeron Pues claro Todo fue Emocionante Te guardas Todo lo que vas Consiguiendo Fue muy bonito Estuvimos allí Algunos de los Del grupo Estuvimos allí Mientras los Pipas Y no estoy diciendo Peyorativo Estaban colocando Sus Marshal y tal Les sacaban El sonido Igual que ellos Pudían tocar ellos Igualito Los Roling aparecieron Coño Ya manejan Alto standing Tío Roling Claro Están ya Le están levitando A 40 centímetros Del suelo O sea Claro Hacen sus saludos Pues en el Vaticano En los políticos De turno Pero ya De primer ministro Para arriba Quiero decirte Un poco ellos Yo me llamó la atención Que la Guardia Civil Iba abriendo el camino Y cuando eres una persona Que no eres non grata Y manejas una esencia De rock and roll Y una filosofía De la vida Pues puedes ir también Sin que te abran el camino Pero muy bien Fue muy emocionante Pasaron A medio metro Cada uno En su limusín Y Limusín se dice Sí, sí, sí Y yo de inglés Solo sé decir We ¿Pudiste Pudiste hablar con ellos? No Alto standing Coño Te estoy diciendo Perdón No, no, no Pero me refiero Que no sé Claro Como te lo dieron A lo mejor habíais compartido Un espacio El poder tomar No, estuvimos en el camerino Tuvimos en el camerino Muy bien O sea, la gente De su entorno Se portó muy bien Claro, llegar a Yo me imagino A Midyag Llegar eso Pues Pero que no pasa nada Después al terminar Tuvimos que salir fuera O al autobús nuestro Fuera a verlos Y no pasa nada Disfrutamos Yo ya lo había visto en Lisboa Y disfrutamos de eso Y después que O sea, claro Es que a mí Yo iba a ver Escuché sus canciones Yo no lo voy a sacar a bailar O sea Quiero decirte Me apasiona Y si no podemos hablar No pasa nada Pero sí Fue muy emocionante Con su Ese lo tengo Te lo puedo cambiar Por 40 o 50 discos Que es el pase El pase del horror Te lo puedo cambiar Con esta experiencia Con los suaves Pero muy bien Damos por concluida Esta tertulia Muchísimas gracias A los cuatro Ha sido un gustazo Compartir con vosotros Este repaso A uno de los grandes Mitos de la música Como fueron los Rolling Stone Nosotros continuamos